Olvídate de todo, menos de mí, y vea donde quiera, pero llévame en ti, que al fin de tu camino comprenderás tus males, sabiendo que nacimos para morir iguales. Porque ni tú ni nadie podrás de mí separarte. El arroz, vemos el plato, cómo está de adornadito, a un lado pues la demás carnita, todo quedó listo y de esta forma, hoy acompañando aquí al tío Octavio. Claro, y seguimos cumpliendo con los recorridos, es el momento donde aquí me acabo de detener. Estamos viendo a alguien que, qué bueno, están sacando el agua del pozo. Quién sabe qué profundidad tenga el pozo, ya que ahorita pues todavía no se logran componer del nivel que tiene. Claro, pues ahorita ya nos acercamos aquí con el tío. Y hoy como siempre ver la forma de conversar, de platicar con ellos. Y ahí está el Firulais también. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, señor. De aquí estamos sacando un poquito de agua, porque ya el pozo estaba escaseando el agua, porque no quería llover, se escaseó mucho el temporal, pero ya gracias a Dios que comenzó a llover tantito, y ya comenzó a abundar el agüita, porque estoy sacando el agüita. Es lo que estoy viendo, que ya está sacando el agua. Sí, estoy sacando el agua, gracias a Dios, que es la voluntad del Señor, porque pues a veces se escasea, y ahorita gracias a Dios que ya comenzó a abundar el agüita. Tío. Porque se estaba perdiendo la cosechita, estaba perdiendo la cosechita por falta de agua, y ya no se dio mucho, pero pues hay, lo que la voluntad de Dios nos dé, porque qué podemos hacer. Todos tenemos que estar conformes a la voluntad de Dios. Disculpe. ¿Te ayudo tantito? Sí. Sí. ¿Ya viene llena la cubeta, tío? Sí, viene poco. Ahí está, mire. Ahí está el agua que está sacando aquí el tío. Únicamente le pedí permiso ya para que no la esté cargando. Ahora vemos al tío que otra vez va a sacar otro poquito. Nos acaba de explicar de que pues ha llovido o algo, y ya tiene agua al pozo. Entonces, en el cual se ve que la profundidad pues está hasta abajo. Este pocito, pues saqué el agua pero hasta 19 metros, de hóndulo que tiene, y hasta ahí me viene obligado a sacar por la necesidad de luz, para el uso del hogar. Así es que tiene 19 metros de profundidad. Sí. Y esta agua le sirve mucho pues para, pues para preparar cosas, hasta para bañarse, ¿verdad? Para bañarse y para lavar la ropa y para, este, y para lavar los trases, todo eso. Y ya para, y ya para tomar el agua, la tomamos, pero ya compramos agua. Se compraba con sacrificio, que viene ya, que viene embotellado. Ya con mucho esfuerzo también. La verdad que uno ya tiene, pues ya no es lo mismo. Lo que digo uno, que vamos a tener las cosas como antes, con abundancia, que trabajaba uno, era diferente. Ahora ya se, ahora ya se cambió el asunto, ya tenemos esa verdad que un tiempo, todos se van, este, agotando, fuerzas y todo. Pues ahí vamos, primeramente Dios. Sí, claro, primero Dios. Que nos dé, nos dé fuerza y que estemos bien para seguir, seguir trabajando, para, o sea, para ganar, para comer cuando menos. Y me hacía comprar un, pues comprar una ropita masiva humilde, es sencilla, para que uno no, 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 tampoco más. Así es, tío. Pero ahí vamos, primeramente Dios. Ahí se quedó la cubeta ya. Sí, aquí ya se me ha quedado la cubeta para regresar al rato y seguir cuando se necesite el agüita, volver a sacar más. Disculpe, me gustaría saber su nombre. Pues yo me llamo Octavio, Octavio López Hernández. Muchas gracias, tío Octavio, tío. Pues hoy me detuve aquí tantito porque pues el recorrido ahí va, lo voy siguiendo, tío. Sí. Lo vi tantito que estaba sacando el agua del pozo. Mire, tío, permítame explicarle. Ahorita vienen ayudas y de las ayudas que vienen de parte de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos, me gustaría dejarle una a usted, tío, ojalá me la pueda recibir. Sí, con manos y de su voluntad, con todo gusto y con todo respeto. Gracias. ¿Por aquí cerca vive usted? Sí, aquí ya cerquita, un poquito, vamos a caminar como unos 15 o 16 metros y ya está mi domicilio. Ah, está por aquí arribita. Sí, por acá arribita, bajo el norte. ¿De aquel lado había un burrito? ¿Ese es de usted? Es mi burrito, el único burrito que tengo que es de, que es de mi trabajo. Para trabajar voy a traer veñita y para dulce y luego también para, como yo quemo veñita pues para, para hacerme mis, mis cojitas de comer, pues tengo que ir a traer la veñita obligadamente para tener la veña, para dulce, para dulce de hogar, porque como no hay quien la voy a traer, pues tengo que ir yo. ¿Usted se lo va? Es mi burrito que la ocupo para, para mi trabajo. Sí, de hecho ahí vemos tantito el burrito bueno, parece que, allá lo logré ver, qué bonito que está en la sombra. Sí. Ahorita pues está en descanso. Sí, está en descanso porque no salí hoy, porque este, dije pues voy a estar un rato acá en la casa también diario para salir al campo, pues ya es mucho, también se cansa uno ya. Llega el momento en que se cansa uno. La mañana, primeramente Dios, que volver a agarrar la burrita y irse a, a regresar al trabajo del campo. ¿Otra vez? Sí, para sacar, para, para comer. Oiga, así es que además de que usted junta la leña, ¿qué más este, qué más junta en el campo, tío? ¿O qué es lo que tiene? Pues yo siembro, siembro maicito, pues cuando llueve, pues se me da el maicito únicamente para, para el uso de hogar, para, porque no, 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 no da mucho, pues para que diga yo que vos vengo y de ahí saco, saco dinero, no. Nomás es para el uso, para el uso y para tener la tortilla segura. Para eso me dedico nada más porque eso, pues es poco el campo de trabajo. Aunque ahorita ya está lloviendo algo. Y además es, como es de temporal, pues no es lo mismo de riego que de temporal. De riego cambia porque, pues, si se escasea la agüita que no llueva, pues ya agarra uno y le echa uno el rieguito, ¿no? Así es. Pero aquí no, porque como es de temporal, aquí tenemos esperanzado a la voluntad de Dios, que si Dios nos manda la agüita, pues ya se va lo grande y se logra algo. Y si no, como ahorita aquí ya estaba, estaba la sequía muy, muy triste. Hasta ahora en el, este mes de agosto, que ya se está terminando, como el 12, el 13 de agosto, comenzó a caer la agüita por acá. Y de ahí, pues, pues ya va para cinco días que está lloviendo. Ya son varios días. Sí, primeramente Dios que este mes de septiembre logre llover más, para que se logre la mazorquita, que dé su jilotita. Todavía le falta, ¿verdad? Este, Octavio. Sí, le falta. De hecho, todavía le falta. Apenas están sacando el espigui, va a romper el jilote. Y se ve el jilote todavía, tío. Sí, le falta. Pues esperemos que sí se den aquí algunos elotes, y la otra, tío, pues... Está en el monte, está retirado. Ya lo demás está ahí en el monte. Sí, en el monte ya comenzó ahí. Ese día que tiene como cuatro, cinco días que fui, ya comenzó a romper el jilotito, todo. Primeramente Dios, que tengo esperanzas, que de ahí venga la mazorquita para tener. Así es que de la mazorca, tío. Sí. De ahí viene la ganancia para que usted saque para, pues, para comer, para vestirse. Sí, para ayudar, no puede ser nada. Sí. Y ya cuando uno me acompleto así, pues, vendo una carguita de leña seca, pues, no lo va a poner muy cara. Va a dar apenas, va a poner a unos cincuenta. ¿Uno cincuenta, tío? Ciento cincuenta. Ah, ciento cincuenta. Sí, pero vas hasta dos, voy a buscarla. ¿Hay que irla a juntar allá? Sí, hasta allá. Al monte. Vejo, como una hora y media de camino de ida y una hora y media de camino de regreso. ¿En qué tiempo, pues, la juntó, tú salvo? Me voy a las seis de la mañana, salgo de acá, como ocho y media llego allá, como seis y media, siete, siete y media llego allá, me pongo a juntarla, como nueve y media ya estoy cargando mi burrita, como las diez y media, las once ya estoy por acá. ¿Ya está de regreso? Sí, ya vengo con mi carguita de leña. ¿Y de ahí se ganó ciento cincuenta pesos? Allí ya me dan mis, voy a, luego de allí la tengo que traer acá y de ahí ya busco quién me la compre y ya de ahí la voy a dejar en una carretilla. Tío, se va al día, tío. Sí, cariño. ¿Se va al día? Me llevo como, ya casi como a una o dos de la tarde me estoy sacando ese dinerito. Tío, ¿alguna vez a usted no le hicieron la invitación para que participara como locutor? ¿Como locutor? Sí, porque su voz está muy bien, su voz está gruesa, está clara y si hubiera estado muy buena para un micrófono también, tío. Sí, porque pues yo no, nunca me invitaron, nunca me salí pues a hacer un esfuerzo de trabajo para salir adelante, pero pues de modos así es. Pero pues muchos me dicen, no, que no es por nada malo. A mí me dicen, este, a la calle, a donde ando, dicen, adiós licenciado y que me vaya bien. Me dicen, pero luego nos vamos de chateo pues, y como que no pues, pero también me dicen, adiós licenciado. Pues se lo dicen de cariño, tío. De cariño. De cariño. Y sabe usted por qué, porque dice que platico bien, pues, me expreso bien para platicar todo y a esa manera dice que yo estaba bueno para ser abogado. Para abogado, para tener facilidad de palabras, el don de convencimiento. Sí, todo. Cuántas, cuántas cosas, tío Octavio. Eso es lo que pregunto, yo he oído a los convivios y todo, y me gusta ir a cantar las cancioncitas que me, que me gustan pues, cancioncitas rancheras, así, cosas que tengan, que tengan agrado, que tengan, que sean de agrado. De agrado, tío. Y luego, pues, las personas me, me aplauden, porque dicen, no, pues, la verdad que tiene, como es que todavía viene a estas fiestas a participar y todo, ¿no? Pero a mí, si llegara, como usted lo que me está diciendo, si llegara la posibilidad de que llegara ese momento, pues, estaría yo, este, pues, que vengan, que abran un platín conmigo, y si sea, pues, si se puede, pues, ¿por qué no? No, con todo gusto, lo haría yo, y el esfuerzo de que se haga, pues, porque, pues, ya también es mucho sufrimiento en el campo. Y créame que nunca sería tarde para llegar a una cabina de radio, estar frente al micrófono, fracción de segundos, saludar a muchísima gente. Sí, mucha gente, muchas, muchas, muchas personas de los valles centrales, de todo, de todo el estado de Oaxaca, de todo, sería muy bonito, ¿no? Estoy ahí hablando y diciendo a todos nuestros compañeros de trabajo, campesinos, y también, ¿por qué no, luchar por un esfuerzo de trabajo laboral también? Porque hay mucha gente pobre que están como yo, no tienen de comer y están sufriendo. ¿Y por qué? Porque hay una injusticia que el rico, con todo el resto, no quiero ofender. Pero hay personas que son ricas y se quieren aprovechar del ser humano más humilde, no le pagan su sueldo como es, luego los hacen trabajar a veces, a veces ya no les pagan, en vez de pagarles, se los agarran como de desprecio y odio, y los echan a la calle y que se vayan como si no valieran nada. Y eso es muy trítico, muy triste. Así es, es triste, tío. Debes ser honesto, el patrón debe ser honesto. ¿Cómo? Mira, ya no hay trabajo, ya no puedo ocuparte, ¿cómo no? Mira, aquí te voy a dar un retiro de administración y muchas gracias por tu servicio. No vamos a pelear, si me resta darte algo, un apoyo, porque como ya necesité de tu servicio y ahora cómo voy a agarrar y correrte. Pero los patrones no, toda la vida los patrones quieren que toda la vida el pobre obrero trabaje y trabaje y trabaje y su sueldo es mínimo, raquético. Es mínimo. Sí, el dinero lo manda el patrón, licenciado. Para licenciado, tío. Pues para varias cosas, tío. Hay talento nomás que a veces no nos damos cuenta dónde puede estar, tío. Sí. Lo va uno descubriendo poco a poco, tío. Sí. Oye, pero usted ahorita podría cantar un poquito así como ha cantado ahí en los compromisos, en las bodas, dónde ha ido, tío. Pues sí, voy a cantar un cuartito, ¿no? Olvídate de todo menos de mí y ve a donde quiera, pero llévame en ti, que al fin de tu camino comprenderás tus males, sabiendo que nacimos para morir iguales. Porque ni tú ni nadie podrás de mí separarte. Cambio los letitos porque ahí cambia, porque ya no es como antes. Está bien, tío. Sí, por eso es. Pues hay un poquito de lo mucho que sabe usted hacer, tío. Tío Octavio. Sí. ¿Podemos ir hacia su casa? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué no? Está bien. Sí, podemos ir a mi gomisina y unirme. Me lo llevo y nos vamos por aquí cerca donde está su casa. ¿Es el nombre de él, tío? Es el Roque. Bueno, por aquí salió el Roque. ¿Rocque? La otra es la gaviota. ¿La gaviota? Agata atrás. Sí, esperemos que ahorita se acerque la gaviota y también a ella le vamos a dar de comer, tío. La vamos a pasar, tío. Antes de pasar de una vez para que reciba una parte de la ayuda, tío. Sí. Sí. Mire tantito. Además, tío Octavio, se le va a entregar el queso, por favor, tío. Gracias. Y viene la carnita, tío. Sí, gracias. Ahí está, mire. Gracias. Ya ahorita, si usted me lo permite, tío, pues me gustaría pasar más para adentro de su casa. Sí, pásate. Y preparar una comida de una vez, tío. Sí, pásate. Sí, pásate. Sí, pásate. Está bien. Pues ya estamos viendo lo que vamos a ocupar. Pues ajo, tenemos aquí la carnita, perejil, los chiles, el tomate, pues ya hasta me adelanté para molerlo. Más tomate, cebolla, por aquí papa en rodajas. Órales, por aquí está el orégano. Ya se le puso un poquito de aceite aquí a la cazuela y pues comenzamos de esta forma. A poner la carnita. Bueno, pues es una sola parte y claro, pues ahorita ya le ponemos lo demás. Ya ahorita, pues vienen las papas, el tomate molido y lo que se mencionó. Claro, vamos a poner el ajo y el orégano ya están molidos. Ponemos ahí a la carnita, un poquito de sal y le seguimos moviendo. De esta forma se comienza a preparar, pues sí, la carnita así va quedando. Y además si se trata de más trastes de barro, pues ahí están unas bonitas ollas aquí del tío Octavio. Ahí las tenemos. Estas están bien grandes y hay algunas que están más pequeñas. Gracias tío. El tío Octavio, pues claro, lo tenemos aquí a un ladito. Me pasó el tomate y la cebolla. Gracias tío. Órale. Al igual le seguimos moviendo. Sí, es que hay que hacer de algo nada. Sí, ¿verdad? Hay que hacer de algo a la cocina. A la cocina tío. Hay que aprender algo, si no. Como lo hacemos. Es que en ocasiones sí nos podemos quedar solos tío. Y es el momento de comenzar a preparar los alimentos tío. Sí. Se lo voy a poner también el tío Octavio. Gracias. Órale. Esta es la combinación de hoy. Y así es como va quedando. Bueno, pues ya platicamos con el tío Octavio al principio. Y además cantó bien bonito el tío. Un poquito. Un poquito, ¿verdad tío? Yo hago la ducha porque... Pues, ¿qué le hago? Usted, como usted, su mamá también. Está bien tío. Hago la razón, los regalos de cantar. No, no hay otra cosa que hacer. Ya el tío Octavio nos está esperando con el tomate, ¿verdad tío? Aquí está el tomatito. Gracias tío. Claro, se lo vamos a poner. Ya tiene tomate ahí cortado o picado como se le puso. Pues ahí va el tomate pero molido. Hermosa cazuela la cual pues al parecer ya se había llenado. Pero todavía le cabe bastante. Ahí vemos cómo va quedando todo. Muchas gracias tío. Acabó de preparar la cazuela. Sí, ¿verdad? Ahí va, mire. Creo que ya no cabe. Sí, lo bonito es que se le da vuelta, se le da vuelta a la comida. Hasta que esté listo. Únicamente le vamos a poner el perejil y otro poquito de sal. Y la comida pues casi, casi va a estar lista. El picante lo vemos cómo va quedando también. Y claro, pues hoy estamos acompañando aquí al tío Octavio. Sí, gracias. Sí tío. Para convivir un rato y pasar un rato de contento también. También porque eso es lo que se necesita, no estar triste. A mi edad que tengo pues, pues yo necesito que alguien venga a mi casita a visitarme, a traerme un apoyo. Yo que, pues es, que va a agarrar que sí lo necesito pues. Por mi parte, gracias de ustedes y de los que lo mandan también, ¿no? Porque es muy importante tomar en cuenta el esfuerzo que hacen ustedes para dar ese apoyo. Pues cantó como todo un artista, tío. No, 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 pero gracias a Dios que tengo un poquito de talento y ojalá y Dios quiera que si algún día hubiera por ahí un trabajito donde yo me pudiera acomodar, pues a mi edad que tengo no pasa nada. Yo pienso que el trabajo, la verdad no cuenta, lo que cuenta es saberlo hacer y superarlo, porque eso es lo más importante. Es lo más importante, tío. Porque dos años no, sí es cierto que son años y cuentan, pero también cuenta el desmelo y hacer un sacrificio para hacerlo, pues. Para no estar con lo mismo, pues, con el machete, con el campo es pesado. Es pesado el campo, tío. Sí, ya mi edad que tengo, pues ya hay que tener un poco de más cuidado también, porque en el campo hay peligro. Un golpe, pues ya viste que como el campo ya está ahí, el pastal, el baloso, todo. Ya no es lo mismo, pues. Y ahora con la burrita, pues también como está joven, no está viejita, pues ella también se pone pesadita, leperita. A veces cuando la está uno cargando y todo, venía a uno mucho. Y gracias a ustedes, vos míos, porque es bueno que se acordaron, o cómo fue que me conocieron, o cómo fue que nos, que llegaron acá para darme ese apoyo. Y se los voy a agradecer para toda la vida. Tío Octavio, gracias a usted hoy por recibirnos aquí, tío. Estamos contentos hoy y lo seguimos acompañando, tío. Gracias, igualmente. Claro, el tío Octavio, pues tiene su bote y de esta forma, pues lo estamos ocupando. La leña por aquí se colocó. Aquí está la leña. El comal, pues está entrando en acción. Ahorita con las calientitas. Ahí están. Pues quedan bien bonitas. Está buena la lumbre, oye. Órale. Pues aquí, mire, gracias a Dios que aquí ya se preparó la comida que usted la preparó. Y las tortillitas también que se prepararon. Pues ahora sí que ha sido la costumbre acá en el pueblo. Y pues yo se los agradezco de antemano, como se los dije antes, ¿no? Que gracias a Dios que, pues, vinieron a visitarme y me trajeron el apoyo. Que ahora sí que yo también, pues, con todos ustedes, yo los necesito, pues. Y ahorita me siento contento que ustedes hayan hecho todo esto. Esta obra de calidad para con este señor Octavio. Muchas gracias, Octavio, tío. Con permiso y gracias. Bonitas palabras, tío. Ahora sí, pues, ya voy a pasar a servir, tío. Ya es hora, tío. Hoy, en este día, qué bueno que se preparó de mano. Con un gran respeto. Muchas gracias, tío. Con permiso, ya regreso, tío. Sí, tío. Ahí vemos la comida que tal quedó. Pues todo bien, todo bien calientito. Es hora de servir. O sea, ahí va todo lo que se le puso. Y claro, pues, ahorita lo vamos a combinar con un poquito de arroz. Por aquí está. Ahí va, miren. Vemos el arroz, vemos el plato, cómo está de adornadito. A un lado, pues, la demás carnita. Todo quedó listo. Y de esta forma, voy acompañando aquí al tío Octavio. Órales. Hoy en este día, le doy gracias al señor. Y le doy gracias a ustedes. Que vinieron a prepararme esta comidita. Aquí en esta humilde casa. Y que Dios nos dé su bendición para aprovecharla y disfrutarla. Provecho, tío. Por eso, pues, hay que recibirla. Hay que recibirla, tío. Con todo corazón, en el nombre de Dios, que Dios nos dé, que nos siga dando de comer. Gracias a Dios, tío. Y gracias a ustedes que se sacrifican para dar este apoyo. Gracias a usted, tío, que nos permite estar aquí acompañándonos. Ay, con cuidado, tío, porque sí está bien brava la comida de caliente. Sí, pues, vamos a disfrutarla con todo corazón. Está bien, tío. Tío Octavio, provecho. Provecho, con cuidado, tío. Con cuidado. Rica la comida. Gracias, tío. Quedó bien, ¿verdad? Sí. Órales, tío. Quedó bien riquísimo. Por aquí las calientitas, tío. Sí, pues ya. Tío, por favor. Gracias. Ahí se nos andaban olvidando las calientitas. Sí. El tenate, pues, está bien lleno. Hay bastantes. Está bien lleno. Aquí lo estamos consintiendo, el tenate. Con las tortillas, tío. Sí, pues, aquí está mi plato. Luego, luego, lo que pica, aquí está. Pues, ahí voy. Con el permiso de todos. Y aprovechando ahorita, pues, todo lo que está calientito. Combinado hoy con las calientitas. Y por aquí está la carnita. Ya, ya, este ya estaba roto, tío. Este ya tiene años también que ya. Tenía un hoyo en la bota, mire. Sí, ya tienen como, como seis años. Sí, el tío Octavio acaba de mencionar que sus botitas ya tenían varios años de uso. Seis años. Seis años. Pues, ya estaban bien rotas, tío. Y todavía, pues, me aguantaremos tus cinco, seis meses. Pero lo bueno es que hay unos tenisitos para que vayan alevianando, tío. Sí, gracias. Gracias, tío. Sí, tío. Hasta que todo esto me traje. Ahora que estoy enfermo de mi vista, me tocó la de malos, pues. Que fui a ver que ya perdí la vista. Ya no podía yo caminar. Y me fui a ver a un doctor. Y me cobraba muy caro, 70 mil pesos. Luego me fui a otra clínica donde me cobraba unos 50 mil pesos. Tuve que vender un terrenito. Tuve que vender mi yuntito. Y me quedé así. Con mi puro burrito. Pero, pues, gracias a Dios que ya no, si no quedé muy bien. Pero cuando menos ya me defiendo. Ya la vista, pues, ya con lo que va a ser igual estar sin poder ver. A que ya ahorita ya veo, me defiendo. Ya voy al campo a hacer mis trabajos. Ir al campo a traer leñitos. Todo, pues, ahora sí, gracias a Dios. Es muy triste que yo estuviera en una silla de ruedas sentadito ahí esperando. Pero con todo sacrificio lo hice. Y gracias a Dios aquí estoy. Aquí estoy con ustedes. Primeramente Dios que yo me preste vida y salud para seguir viviendo otros años más. Primero Dios, Octavio. Si es que se tuvo que deshacer de la yunta, de un terreno. Lo único que quedó fue el burrito. El burrito que es mi mano derecha de trabajo. Una pregunta. ¿Qué es lo que le pasó en la vista? ¿O por qué? ¿Qué es lo que ocasiona que se enferme uno de la vista? A mí me detectó el doctor oculista que me pegó la, que me pegó la, que me pegó la, que me pegó la este, yo pensaba que era nube. Pensaba yo que era carnosidad. Ay no, porque el doctor me dijo que era catarata. Catarata me salieron a los ojos. Tío, ¿por qué es que sale la catarata? Me dijo el mismo doctor, yo hago lo que el doctor me dijo. Que dice que es consecuencia de que uno sale a trabajar al campo pesado y está uno sudando. A veces se va uno la cara o a veces ya agarra uno con la imprudencia de agarrar y meterse al río, a donde hay agua para refrescarse y se baña uno sudando. Y esa es la consecuencia que de ahí viene esa enfermedad que desarrolla. Por eso es que es lamentable a veces cometemos muchos errores. Creemos que es fácil todo y no es cierto. Porque cuando ya tenemos la enfermedad con uno mismo, entonces uno ya, pues no sabía ni de qué, sino hasta que uno ve al doctor. Él es el que nos dice la verdad de lo que, cuál es la causa de que nos pega esa enfermedad. Así es que si la vista está calientita, no es recomendable meterse al agua, ponerse agua, bañarse tampoco. Nada, hasta que ya el cuerpo se infrie, que ya esté uno descansado unas dos, dos horas y media, tres horas. Entonces si ya se siente uno bien, pues hay que bañarse, asiarse, pero menos que, menos si no, no es así, pues no. Así es que lo... Yo lo recomendaría a todos los que vean esto, oigan, que eso es lo que me dijo el doctor a mí. Y ese doctor que me operó a mí, pues gracias a Dios que quedé, si no muy bien, pero tampoco quedé mal. Hay lugares a veces que, sin ofender, hay doctores que operan, pero a veces no hay garantía, pues. No hay garantía de su trabajo porque operan y al mes, dos meses ya estamos lo mismo. Ya de nuevo con la mamá que estamos fallando. Y estos, doctor, no, porque gracias a Dios que yo voy a tener el año, ahora el 13 de octubre, y así voy, pues ahí, la llevo, pues. Y voy al campo, usted sabe que el campo es pesado, ir a cultivar el terreno para que haya maicito. Es pesadito, pero aquí estoy, fíjense cómo es, que allí me di cuenta que sí, la operación fue para mí un éxito. Y gracias al doctor que me operó. Qué bueno, tío, qué buen doctor, tío. Pues mire que lo dejó bien de la vista, y ahora hay que continuar cuidándose, tío. No cometer ningún error de agarrota, vuelvo a lo mismo, lavarse la cara, o bañarse sudando, porque esas son las consecuencias. Tío, pues ya casi, casi me voy únicamente, pues ya se está entregando la ayuda, tío, en su manita, para que reciba este dinero, tío. Por favor. Que todavía está esto. Sí, tío. Bueno, muchas gracias, usted lo sabe pagar a ustedes y a los que lo mandan. Sí, gracias a usted, tío. Y van mis saludos para todos los que participan en este apoyo. Gracias por los saludos, tío. Órale, sí, bueno, como ya es costumbre, en los videos se deja la ayuda. Un hermoso petate. Bueno, pues siempre pedimos un petatito para colocar la ayuda y pues ahí está, el tío Octavio está sentadito. Ahorita lo seguimos acompañando. Únicamente aquí afuera me comienzo a despedir. Tío Octavio, tío, ya vengo. Sí. Me voy a despedir aquí afuera de las personas que están viendo el video, tío. Gracias, tío. Platicando, dejando las ayudas a nuestra gente. Gracias a todos ustedes. Pues estamos continuando. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias.